Con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas con algún grado de discapacidad y vulnerabilidad, el director de Inmigrantes y Asuntos Internacionales de Florencio Villarreal, Jairo David Aviles Martínez, aportó el 15% de su salario para dotar de alimentos a 30 personas con discapacidad a alumnos del Centro de Atención Múltiple de Cruz Grande, esto a raíz de la alza en algunos productos de la canasta básica. Debido al aumento de los energéticos en el país, surge la idea de donar el 15% de nuestro salario, con todo el esfuerzo y con toda la humildad, a los sectores más vulnerables de nuestro municipio, con la firme intención de que funcionarios del más alto nivel también pudieran llegar a sus corazones a este tipo de mensajes, y teniendo la claridad de que si uno puede, pues también ellos se sumen a este proyecto. Jairo David Aviles Martínez precisó que estos apoyos continuarán para contribuir con la economía de estas familias, las cuales realizan esfuerzos muy grandes para que sus hijos acudan a una escuela especial. Lo hicimos juntando lo que son dos quincenas, las dos quincenas en el mes alcanzamos a comprar esas 30 despensas. Nos abrieron la puerta del CAM y también la puerta de sus corazones, por qué no decirlo, los niños se fueron felices y esperemos regresar pronto. Madres de familia mencionaron que estos apoyos alimentarios es la primera vez que se le otorga este tipo de ayuda por parte de una dirección municipal. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.